El ejército ruso atacó de nuevo este sábado varias ciudades de Ucrania a pocas horas de la celebración del año nuevo, especialmente en la ciudad de Kiev, donde después de la medianoche también se registraron varias explosiones. Apenas media hora después de empezar el 2023, varias detonaciones acudieron dos distritos de la capital ucraniana, dijo el alcalde Vitaly Klitschko en Telegram, quien añadió que no había de momento informaciones de víctimas. Poco antes, en su discurso de fin de año, el presidente Volodymyr Zelensky había asegurado que su país luchará hasta alcanzar la victoria. Combatimos y seguiremos combatiendo para hacer realidad esta palabra, la victoria. El mismo día, su homólogo ruso, Vladimir Putin, había dicho que la justeza moral está de parte de Rusia. Según el gobierno municipal de la capital, al menos una persona murió y 22 resultaron heridas por estos ataques, que arrancaron la fachada del Hotel Alfavito, en el centro dejando escombros por la calle. Las aceras cercanas estaban cubiertas de cristales de ventanas reventadas, incluidas las del Palacio Nacional de las Artes. Ucrania ha sufrido una intensa ola de ataques rusos con bombardeos, misiles, artillería y drones desde inicios de octubre, en gran parte contra la infraestructura del país a fin de privarle de electricidad y calefacción justo al comenzar el invierno. Los cañoneos han sido particularmente intensos en Gerson, desde que las fuerzas ucranianas retomaron la ciudad de noviembre. Según detalla 20 Minutos, el presidente Zelensky ya alertaba que Rusia planeaba llevar a cabo nuevos ataques en estas fechas tan señaladas, y este sábado se confirman uno de esos ataques en el centro de la capital. Somos más que noticias, más que entretenimiento, más que entretenimiento, más que deportes, somos parte de ti. Mundo Now. Descúbrelo en www.mundonow.com y vive el cambio.